Mami, mami, hace mucho tiempo que te he puesto pa' ti Estoy pa' lo mío, so' ponte pa' mí Sigo rompiendo botellas en los parties Quiero pasarla contigo hasta el amanecer Y que la música no lleve al tron y ven Sube los DJs Quiero pasarla contigo hasta el amanecer Y que la música no lleve al tron y ven Sube los DJs Esto es pa' los DJs en la discoteca Súbelo, súbelo hasta las tetas Dale trajo a las evas que están secas Y ella tiene un culo que parece una maleta Tremenda nota, tremenda fiesta Tremenda veterana, tiene nieta Y hace tiempo ella está de dieta Le dije, mami, cálmate, estate quieta Mami, mami, hace mucho tiempo que te he puesto pa' ti Estoy pa' lo mío, so' ponte pa' mí Sigo rompiendo botellas en los parties Mami, mami, hace mucho tiempo que te he puesto pa' ti Estoy pa' lo mío, so' ponte pa' mí Sigo rompiendo botellas en los parties Quiero pasarla contigo hasta el amanecer Y que la música no lleve al tron y ven Sube los DJs Quiero pasarla contigo hasta el amanecer Y que la música no lleve al tron y ven Sube los DJs Armando Pérez y trajo todas las mujeres Armando Lillo, Armando Festa Armando Twitter, enséñame el negocio You know, Armando, get it Enséñame la jeva You know, Armando, get it Play with it ¿Quién es el dueño de los mundos? Play with it ¿Quién es el que mueve todo el mundo? Play with it De la República Miami Te doy mangú y salami Mami, mami, hace mucho tiempo que te he puesto pa' ti Estoy pa' lo mío, so' ponte pa' mí Sigo rompiendo botellas en los parties Mami, mami, hace mucho tiempo que te he puesto pa' ti Estoy pa' lo mío, so' ponte pa' mí Sigo rompiendo botellas en los parties Quiero pasarla contigo hasta el amanecer Y que la música no lleve al tron y ven Súbelo, DJ Quiero pasarla contigo hasta el amanecer Y que la música no lleve al tron y ven Súbelo, DJ Súbelo, DJ Súbelo, DJ Quédate esta noche conmigo Súbelo, DJ Súbelo, DJ Quédate esta noche conmigo Súbelo, DJ Quédate esta noche conmigo Y que la música no lleve al tron eo